Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y juré no decírtelo nada Yo quiero hacerte Con mis lágrimas tú Voy a verte verlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de mi amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas tú Voy a verte verlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Yo quiero hacerte Con mis lágrimas tú Voy a verte verlas Voy a verte verlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Me acuerdo más de ti ¡Gracias!